Y la verdad, José, bueno, muchas gracias por haber venido hasta acá. Nos pusimos muy contentas porque en un inicio fuimos varias las que empezamos y principalmente la doctora Adriana Casadío, que ya está en Buenos Aires, o sea, siempre estábamos juntas, cuando voy a Buenos Aires voy a la casa de ella, seguimos, a pesar de que no viene prácticamente acá porque ya viaja mucho al extranjero, pero seguimos en contacto con el tema de la seda. Y lo primero que hizo cuando vio la nota, llamarme, a las 8 de la mañana estábamos hablando de eso, que nos puso muy bien, la verdad que muy contenta porque sí pasaron demasiados años, pero bueno. ¿Vos sabías de este proyecto? Sí, sabía, me lo habían consultado, así que no, me puse muy contenta. Y yo sí, o sea, yo siempre dije, lo ideal hubiera sido hacer muchos años atrás, porque imagínate que pasaron. Pero mejor tarde que nunca. Sí, sí, demoró la semilla en germinar, pero germinó al fin. Ahora, ¿qué significa para vos en un principio, qué beneficios trae y qué impulso le va a dar? ¿Qué impulso o qué motiva a la producción de este proyecto? Mirá, en primer lugar se perdieron muchísimas oportunidades, realicó. O sea, yo no las perdí, porque yo aproveché todas las oportunidades, porque yo seguí trabajando. Pero hubo un montón de personas que no se vieron... Se quedaron en el camino. Claro, y que no se vieron beneficiadas. Hubo fondos del gobierno italiano, ahora fondos de la Unión Europea. O sea, yo estoy, o sea, obvio, después de tantos años, siempre estoy ahí en primera línea para todo. Pero se podría haber beneficiado un montón de gente de acá de realicó por esto. Fueron muchísimos los que se anotaron ahora por los fondos de la Unión Europea. Y mucho, me llamó mucho la atención esto, muchos de Buenos Aires. Hay 80 productores en Buenos Aires y que juntan las hojas en las veredas. No es que tienen plantación. Entonces, ¿viste? Yo siempre digo eso. A ver, acá que tenemos tanto campo, que tenemos todo, que tenemos que forestar, y que en la pampa esté yo sola, la verdad que es lamentable. Pero bueno, las cosas a veces se dan así. Han pasado legisladores de realicó por la Cámara de Diputados. Estoy hablando de Darío Casado, Alicia Rey, Facundo Sola. Creo que no me olvido de más nadie. ¿Te consultaron en algún momento? ¿Se preocuparon por esta actividad? Digo porque de repente viene con la diputada mayoral, que es una diputada que yo no recuerdo haberla visto, por lo menos aquí en realicó, en su tarea legislativa, pero que vemos que tiene un conocimiento de esto. Así es, no. Nunca me consultaron y es lamentable, porque se podrían haber hecho muchísimas cosas, muchísimas cosas. O sea, yo siempre tengo claro por qué es el problema de la ser y cultura. Normalmente, todo proyecto, o sea, toda actividad, cae de canta. O sea, nación, provincia, municipio, todo. Este proyecto fue al revés. Nos juntamos un grupo de personas, o sea, que surgió de abajo para arriba. Entonces, ahí no soy la única que tiene problemas. ¿Por qué? Porque no lo pueden manejar. O sea, yo sé, años, años, porque, o sea, yo soy muy conocida a nivel nacional e internacional. Y muchas veces, muchas personas, autoridades, escribieron a Colombia, escribieron a un montón de lados, donde en su momento eran muy fuertes, preguntando. Y, bueno, después me llegaba la nota a mí, porque me la mandaban, porque decía, a Susana dice, a ver, y le decían, ahí en La Pampa ustedes tienen a Susana Villegas. Y, bueno, son cosas que a veces pasan, porque no solamente hay que manejar las cosas, también acompañar. Es mucho el trabajo que se hizo, muchísimo el trabajo que se viene haciendo. Son muchos años que se trabajó, pero muchísimo. Yo los primeros años hice muchísimo esfuerzo, porque todos los viajes me los tenía que pagar yo. Desde el 2007, no. Ya ahí a mí me pagan todo cada vez que voy. Y normalmente, si bien en fondos de la Unión, como en este caso que estamos subsidiados por la Unión Europea, las capacitaciones nos pagan, porque en otros países te pagan para que vos te capacitées, como lo hicieron cuando yo viajé a Italia o a Venezuela. Aparte de cubrirte todos los gastos, te pagan un sueldo para que vos te capacitées. Susana, de repente, ponele que yo o cualquier vecino de Realicó o de la provincia de La Pampa quiere iniciarse en la actividad. ¿Qué necesita? ¿Qué rentabilidad inmediata tiene? ¿Tiene rentabilidad inmediata? ¿Hay un mercado que demande? O sea, hay muchas preguntas, sin duda, que te harían. Sí, sí, sí. Sí, mira, realmente estoy sorprendida porque ahora, bueno, todos estamos. Y qué va a pasar el día después, ¿no es cierto? Porque es así, después de esta pandemia. Es impresionante la cantidad de personas que me llaman. Pero voy a diferenciar algo. Muchos profesionales, o sea, hasta me llamó, que está interesada, que se está pronto a jubilar, una persona que se dedica a los proyectos en el Banco Nación Central. O sea, te digo para que veas el curso. Yo voy muchísimo, ahora no, pero iba muchísimo a Buenos Aires a hacer capacitaciones. Yo vivo haciendo capacitaciones. Y a mí siempre me llama la atención eso. Profesionales que dicen, me estoy por jubilar y estoy buscando otra cosa. El mercado no se alcanza a cubrir el mercado interno. Es a precio dólar, o sea que tiene muy buen precio la seda. En sí, la demanda es el capullo. O sea, yo soy la única que vende el devanado continuo porque tengo la máquina. Pero asimismo, estoy ya hace años que estoy preparada porque supongamos, yo sé que mi competencia en este producto sería, uno de los más fuertes sería China. Entonces uno dice, ¿qué pasa si entra el devanado continuo de China? ¿No es cierto? Entonces yo ya tengo preparado, por si llegan a entrar en algún momento, salir a competir con otro producto con más diseño. O sea, uno siempre va un paso adelante. Pero no, o sea, realmente estamos trabajando bien. La demanda es impresionante. Y ya te digo, o sea, los productores de capullos son los que más son necesarios. Vos acá tenés tu producción de capullos, pero además le das el valor agregado con las prendas. Claro, yo por suerte... Hacés todo el procedimiento, todo el proceso. Claro, exactamente. Y siempre con fibras naturales. O sea, yo no me muevo de ahí de las fibras naturales. No solamente seda. O sea, uso llama y merino. O sea, yo en esta época, cuando no hay producción, me dedico al tejido. Y después también, bueno, yo siempre vivo aprendiendo distintas técnicas, porque vos con saber un tejido básico, tejido telar, teje muchísimas personas. Entonces vos le tenés que dar un valor agregado más todavía. Entonces para eso tenés que ir constantemente aprendiendo técnicas para sacar un producto diferenciado. ¿Cómo está hoy el mercado y qué demanda tiene? Me imagino que no da basto, porque no son muchos los productores de seda que hay en la República Argentina. No, ya suponer. En septiembre, o sea, yo en agosto ya planifico lo que va a ser la producción, ¿no es cierto? Yo ahí hago el pedido de los huevos. Después en septiembre empiezo a recibir el pedido de los clientes. ¿Dónde se compran los huevos? O sea, acá en la Argentina también hay productores de huevos. No, son las universidades. Está la Universidad de Misiones y está la UBA. Son las dos universidades que nos abastecen de los huevos. Y después, bueno, yo en septiembre empiezo a recibir los pedidos de los compradores del hilado. O sea, yo trabajo con el hilado vendido. O sea, sí hago una parte de reservo para los tejidos, pero normalmente yo trabajo siempre con todo. Cuando ya empiezo a producir, ya lo tengo vendido. ¿Acá en la Argentina o al exterior? No, no. Siempre a la Argentina. No alcanzamos a cubrir el mercado interno. No, no se alcanza acá, la del mercado interno. Claro, exactamente. Eso es lo bueno y lo que hay que aprovechar. Porque siempre ahora la gente se vuelca mucho a lo que es las fibras naturales. Hay una gran demanda de todo eso. Bien, así que bueno, seguramente vendrá el próximo paso, que después de este proyecto ojalá que lo aprueben, porque ahora lo que ha sido es la presentación del proyecto. Seguramente se aprobará, ojalá que sí, porque es una producción alternativa muy interesante que puede generar puestos de trabajo. Vos hace mucho que venís trabajando de esto. No sé si vivís exclusivamente de esto, pero que sin dudas sumará o no para lo que es tu aporte personal. Exactamente. No, o sea, obviamente son alternativas, pero trabajando bien, o sea, yo acá no soy una gran productora por la capacidad que tengo de plantas. Entonces, pero supongamos lo que es Misiones... Le faltan plantas de morera. Sí, muchísimas, para ser más... Pero bueno, yo siempre me basé en eso, y me iba a mantener en eso porque le iba a dar un valor agregado a otras cosas, y la idea era siempre sumar más productores acá en La Pampa. Esperemos que ahora... O sea, se están sumando, se están sumando porque bueno, justo la diputada esta viene por una persona que se sumó a esta actividad y que la conocía. Entonces me consulto y yo digo, dale, porque hay que aprovechar todas las oportunidades y más cuando vemos que tienen interés en presentar proyectos.